Hermano, si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Y ahora, una eternidad, cada vez se convierte en ilusiones Nada más que fácil fue sonar Tantas noches de intimidad parecían no acabar Nos dejamos desafiar y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a apagarlo con crecer El inés y mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión la ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado 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 Yo, nadie te ha amado Como yo, nadie te ha amado Ent idea